Buenas tardes. Un viernes más queremos hacerle pasar unas horas agradables. Para ello les hemos preparado la siguiente programación. En breves momentos podrán participar en su concurso favorito, El Callejero. Calles conocidas por todos ustedes pasarán ante sus ojos. A las 9 menos cuarto el documental Los Bosques del Norte les permitirá dar un paseo por la naturaleza. Una hora después, a las 10 menos cuarto, les informaremos de las noticias de la comarca en nuestro noticiario. A las 10 y 10 el programa El Campo les desvelará sus dudas sobre la ganadería. Y por último, el reportaje de la creación de un nuevo museo etnográfico realizado por el equipo de reporteros de la TUVIT. Les dejamos ahora en compañía de nuestro programa El Callejero. El Callejero. El Callejero. Comenzamos aquí nuestro concurso habitual, El Callejero. Como todos ustedes saben, todos los viernes les ofrecemos un reportaje sobre una calle de Tapia. Y al finalizar les hacemos una pregunta. Estén atentos y llamennos. Pueden ganar ustedes nuestra maravillosa planta. La semana pasada les preguntábamos el nombre de la punta donde termina la calle de la Guardia. Y la respuesta era los cañoles. Muchos de ustedes han acertado y ahora pueden ser los ganadores. María Jesús Pérez Ramos, Martín Fernández López, Beatriz Aguilleiro Bovis, Marta Bovis Uría, Alba Cascudo Loza, Daniel Pérez Carril, Jorge Méndez, Gualledra Martínez, Lola Álvarez, Alba López Martínez, Dorinda González, Diego García López, Yolanda Rodríguez, Iván Fernández Martínez y Marta López López. Tenemos los nombres en la urna, removemos un poco y el acertante es Daniel Pérez Carril. Ya saben que puede pasar a recoger el premio por la Secretaría del Instituto en horas de oficina. Ahora les ofreceremos un interesante reportaje sobre la calle de Bonifacio Amado. Y les repetimos que presten mucha atención porque sobre él les haremos nuestra pregunta. No les entretenemos más y véanlo ustedes mismos. Acaban de ver ustedes el reportaje sobre esta conocida calle de Tapia que lleva por nombre Calle del Párraco Bonifacio Amado. Don Bonifacio fue un cura famoso entre todos los tapiegos y seguro que no tendrán dificultad para contestar la pregunta de esta semana. ¿En qué año murió el que fue cura de Tapia don Bonifacio? Si lo saben llamen al 562 8017. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Maravillas a continuación con la gran extensión de bosques que abarca un área entre el círculo ártico y la zona templada del hemisferio norte. Ve a disfrutar ante sus ojos esta fascinante sucesión de bellas imágenes de la naturaleza. La programación de hoy llega a ustedes por gentileza de... Si está pensando en amoblar su casa, venga a la carpintería Carlos Redruello. Instalamos muebles de cocina, armarios empotrados, puertas macizas, ventanas con doble rebaje y juntas de goma. Si lo que usted desea es una casa o un piso en un marco incomparable como este... Nosotros se lo proporcionaremos. Casas y pisos con los mejores materiales y la cuidadosa mano de nuestros obreros. Construcciones Redruello, calle Arquitecto Villamil, número 20, primero centro. Estos animales crecen fuertes, sanos y libres de parásitos gracias a una buena atención. Buenos pastos conseguidos con las mejores semillas y abonos. Todo esto lo logrará gracias a los productos de Veterinaria Cosaga, donde encontrará todo tipo de productos para ganadería y horticultura. Veterinaria Cosaga, calle Francisco Franco, teléfono 547 29 54. Para recordar los principales momentos de su vida, foto-video Juanma. Reportajes de boda, primeras comuniones, todo con la perfección de la más avanzada tecnología. Si necesita cualquier trabajo de foto o vídeo, en Juanma encontrará la solución. Foto-video Juanma, calle Francisco Franco. Empresas Pachilán, sociedad limitada. ¿Cuántas veces no ha soñado que su dinero florezca? Pues en Caja Rural los sueños se hacen realidad. La mejor rentabilidad para su dinero y los créditos al más bajo interés. Caja Rural de Asturias, calle Ceano Vivas, Tapia de Casarego. Buenas tardes. Comenzamos aquí nuestra programación del viernes 7 de febrero. En breves momentos podrán ver en sus pantallas el concurso del callejero, en el que verán otra de nuestras famosas calles, la calle de San Blas. A continuación, otro de nuestros interesantes documentales, titulado La Selva. Después les informaremos sobre las noticias acontecidas esta semana con nuestro noticiario habitual, en el que incluiremos un reportaje sobre la fiesta de San Blas. A las 10 y cuarto podrán informarse sobre la educación de sus hijos en un programa especial. A las 11 menos cuarto podrán recordar aquellos magníficos carnavales de su infancia en una amena tertulia. A las 11 y media, despedida y cierre. Esperamos que les gusten y disfruten con él. Gracias. 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 Buenas tardes. Comenzamos aquí el concurso del callejero. La semana pasada les preguntábamos en qué año falleció el cura de Tapia, don Bonifacio Amado. Y la respuesta era en 1964. Los acertantes de esta semana son Feli Urriego, María Jesús, Joaquina Testa, María del Pilar Carril Conde, Daniel Pérez Carril, Alberto Fernández López, Alba Cascudo Loza, Ana Fernández Suárez, Alejandro Álvarez Noceda, Martín Fernández López, Marta López López, María Jesús Pérez, Ricardo Suárez González, Rubén Méndez, María Victoria Fernández Suárez, Teresa Bedoya, Mónica Rodríguez Carrera, Lola Vijande, María José Nieto García, María del Carmen Gómez, Rebeca López Gómez y Manuel Pérez Iglesias. Tenemos los acertantes en la urna, nos vemos un poco. Y el acertante de esta semana es Alberto Fernández López. Ya sabe que puede pasar a recoger el premio por la Secretaría del Instituto en horas de oficina. Y ahora podrán ver un reportaje sobre la calle de San Blas. Acaban de ver ustedes el reportaje de la calle de San Blas. Y en base a ese reportaje les hacemos la pregunta de esta semana. ¿En qué día se celebra la festividad de San Blas? Si lo saben, llamen al teléfono 562 8017. La feina de San Blas. Como siempre nos ofrecemos nuestro documental hoy titulado La Selva. Nos acercaremos a la selva tropical donde existen las formas más variadas de vida de nuestro planeta. Recorreremos una zona de 2.000 kilómetros situada a uno y otro lado del ecuador. Y que por desgracia está siendo alterada por la mano destructiva del hombre. De esta forma están acabando con nuestro pulmón para conseguir solo un trozo de tierra. También conoceremos el árbol más grande de la selva tropical que mide 70 metros o la tribu que allí vive. Estas y otras muchas cosas en nuestro magnífico documental. Buenas tardes. Iniciamos aquí nuestro noticiario habitual. En la madrugada del día 3 de febrero, una avería en la red de aguas convirtió la calle Santa Rosa de Tapia en todo un arroyo, debido al fuerte caudal de agua que bajaba por la calle Fernando Villamil hasta la Ensenada del Muelle. Dada la configuración del terreno, no hubo que lamentar daños materiales. Los obreros de la empresa Asturagua repararon rápidamente la tubería averiada, quedando restablecido el servicio sobre las 10 de la mañana. Después de la visita del consejero de Fomento, el Ayuntamiento Tapigo tiene previsto inaugurar las obras de remodelación del casco urbano de la villa el día 15 de marzo. Las obras afectan principalmente a la plaza de Zolo Iglesias, que va a ser pavimentada y mejorada sustancialmente. Y también a la calle Márquez de Casariego, a la que se está dotando de aceras y bancos. La inversión llevada a cabo alcanza los 81 millones de pesetas, ya que incluye dos fases de las cuatro previstas para mejorar todo el entorno del Ayuntamiento. El pasado lunes, día 3, se celebró la festividad de San Blas Santo, al que se tiene una gran devoción en Tapia, sobre todo en el barrio del mismo nombre. Este año la celebración se adelantó dos días y tuvo lugar el sábado. La comisión de fiestas de Tapia quiso retomar la tradicional fiesta popular con actos religiosos y profanos, y para ello era mejor día el sábado que el lunes. Lo que agradecieron muchos tapiegos que se encontraban fuera de la localidad, así pudieron cumplir con la devoción a San Blas. Vean a continuación un reportaje preparado por Luis García. Fiel siempre a la cita de San Blas. En una mañana soleada, a las doce y media, un gran número de tapiegos y algún que otro foráneo se reunieron en la capilla de San Blas, capilla que ha sido remozada recientemente, presentando un aspecto estupendo. Como en años anteriores, don Eugenio nos recordó la biografía del santo y el sentido de la celebración. El próximo lunes 3 de febrero volveremos a celebrar la plaza en esta capilla. El honor de San Blas a las siete de la tarde. Cuando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, venen con alegría, Señor, venen con alegría, Señor, los que caminan por la vida. Para celebrar la eucaristía en honor de San Blas. San Blas vivió a comienzos del siglo IV y llegó a ser obispo de Sebaste en Asia Menor. Precisamente la imagen que veneramos nos lo representa con los ornamentos episcopales. En aquella época, el emperador romano diocleciano ordenó una persecución contra los cristianos. Y San Blas, por ser cristiano y por ser obispo, rápidamente fue hecho prisionero y también fue martirizado. La tradición nos cuenta que realizó muchos prodigios, muchos milagros. Y la tradición nos dice también que el martirio que padeció fue especialmente cruel. Que su cuerpo, su carne, fue rasgado por unos peines hechos con cuchillos. San Blas es ejemplo para nosotros porque, a pesar de la persecución, se mantuvo firme en la fe. Y además porque, como obispo, animó a sus hermanos a mantenerse en la fe a pesar de las dificultades. En los tiempos en que vivimos, sabemos que ser cristiano no es fácil. La sociedad nos está invitando a ser cristiano, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios, Señor, para que este sacrificio que estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santo es el Señor, Dios del universo. Palabra de tu gloria, oh sana en el cielo. ¡Gracias! Tras participar en la misa, los vecinos recorrieron las calles del barrio de San Blas, acompañando en procesión al salto del barrio. Jóvenes y mayores siguieron con recogimiento y fervor el desarrollo de la procesión mientras a lo lejos resonaba la campana de la capilla. ¡Gracias! 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 De regreso a la capilla, Diego puso de santo a todos los fieles que se acercaron a San Blas. Un año más se cumplió con la fe y la tradición. ¡Gracias! 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 Hoy viernes, a las nueve de la noche, se presentará en la Sociedad de Sedantes el libro Nuestras Raíces, Sedantes y su Comarca. Este estudio es obra de Francisco Fernández Pérez y está editado por la Asociación Cultural y Recreativa Veña-Veña. El acto consistirá en una pequeña presentación de esta nueva asociación y del libro. A continuación, se servirá un vino a los presentes y el autor firmará su obra a todas las personas interesadas. El Club Deportivo Marqués de Casariego planea hacer una ruta desde Trous a Fonsagrada hasta Santa Eulalia de Oscos, a lo largo de la cual se podrán ver pueblos típicos de la zona abandonados y semiabandonados, así como la fascinante vegetación autóctona a través de la garganta del río Agüeira. La salida tendrá lugar el próximo domingo 16 de febrero a las 9 de la mañana de la gasolinera de Tapia. Si usted quiere disfrutar de esta nueva visita en la naturaleza y tiene la suerte de ser socio, sólo tendrá que pagar la módica cantidad de 1.000 pesetas. Si por el contrario no es socio, habrá de pagar 500 pesetas más. Para más información, llama a los teléfonos 5 47 26 97 5 62 39 32 y 5 62 83 46. Un particular ha recurrido a la adjudicación de las viviendas sociales del franco. Los concejales están satisfechos al saber que sólo se produjo una reclamación y esperan que ese único recurso sea retirado espontáneamente por el solicitante. Dado el alto número de solicitantes que no han recibido vivienda, la corporación busca suelo para un nuevo plan de construcción. El Ayuntamiento de Valdés dará el nombre de Álvaro Delgado a una sala de exposiciones que tiene previsto inaugurar en el mes de marzo. La nueva sala con que contará Luarca ocupará la planta baja de un edificio situado en la parte posterior del consistorio. El acto inaugural está previsto para el día 22 de marzo, para hacerlo coincidir con la entrega a Álvaro Delgado del título de hijo adoptivo del Consejo de Valdés. En este mismo acto y en señal de gratitud, Delgado hará entrega al Ayuntamiento de un retrato de la investigadora Margarita Salas, que a su vez recibirá el título de hija predilecta de Valdés. El catedrático Marcelino Cisneros será el primero de las cuatro personalidades nombradas recientemente que reciba el título hijo predilecto de Valdés. Los actos comenzaron ayer jueves con una recepción en el restaurado de la Universidad de Oviedo, al señor Cisneros, que en la actualidad desempeña la Cátedra de Filosofía en la Universidad de Mayagüez. Posteriormente se celebró una comida homenaje y a las cinco de la tarde visitaron la Facultad de Geografía e Historia. Hoy ofreció a las doce una charla a los alumnos de Filosofía del Instituto del Barca y a las ocho y media la Coral Villablanca ofrecerá un concierto en su nombre. Los actos finalizarán mañana a las doce y media con la entrega del título en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento. El Principado procederá de inmediato a adjudicar la elaboración de las normas urbanísticas de vegadeo, para poner fin a la paralización que desde hace un año vive en el Consejo. Este ha sido uno de los acuerdos fundamentales a los que llegaron ayer el consejero de Fomento, Juan José Tielbe, y la alcaldesa Servanda García, en la reunión mantenida en Oviedo. Otras cuestiones de interés han sido el compromiso del Principado de construir 90 viviendas sociales para lo que el fomento está buscando terreno. La construcción de aceras entre vegadeo y piantón, el arreglo de la avenida de Taramundi, se habló también de las 150 millones que costarían mejorar el saneamiento que seguramente tendrá que esperar al próximo año, y de las obras de ferial cuyo proyecto está siendo estudiado por fomento. Parlamentarios de Angola y responsables del proyecto de la OMA, Organización de Mujeres Angoleñas, visitaron ayer el Hospital de Jarrio para que les sirviera de orientación para la construcción de una de las características similares que se proyecta en su país. La delegación angoleña ha venido invitada por representantes de la empresa y masa, muy implantada en aquel país y que seguramente será quien se encarga del proyecto del hospital angoleño. Jesús Álvarez Valdés, maestro jubilado en septiembre, será homenajeado el 22 de enero por los vecinos de la Caridad, en un acto que mostrará el aprecio hacia su insaciable obra educativa. Jesús Álvarez fue director del Colegio Arcángel San Miguel de la Caridad durante 14 años y profesor de ciencias del mismo. La cena homenaje se celebrará como gesto al aprecio hacia su obra y persona y reunirá un gran número de personalidades de la localidad. La Asociación de Hosteleros de Navia se reunió esta semana para analizar el proyecto de actividades con visitas al presente año. A esta reunión vital para el sector asistieron personalidades del programa ADAT para dar respuesta a iniciativas y propuestas formuladas por los hosteleros, como fueron las subvenciones, la organización de jornadas gastronómicas, el programa de asistencia a ferias, la celebración de jornadas con escritores y periodistas especializados en turismo y agencias de viaje. Desde el año pasado se vienen realizando obras de restauración en el Palacio de Figueras, subvencionadas por el Principado de Asturias. Estas obras consisten básicamente en la renovación del tejado y la limpieza de sus murallas, con el fin de abrir el palacio al uso público. El Palacio de Figueras data del siglo XVIII y en sus orígenes estaba constituido por una sola torre. Por otra parte, el pasado día 28 de enero se finalizaron las obras de la construcción del nuevo polideportivo en el Colegio Arcángel San Miguel de la Caridad. El presupuesto este polideportivo ascendió a 25 millones de pesetas y en su construcción estuvieron trabajando unos siete obreros de una empresa de Gijón. Se pretende además crear una agrada para 150 espectadores y amplios accesos al colegio. Esta semana se está celebrando en nuestra parroquia la campaña contra el hambre que organiza Manos Unidas. Manos Unidas es una organización no gubernamental de voluntarios que desde 1960 lucha contra la pobreza, el hambre, la malnutrición, la enfermedad, la falta de instrucción y el subdesarrollo. Y contra sus causas, la injusticia, el desigual reparto de los bienes y las oportunidades, la ignorancia, los perjuicios, la insolaridad, la insensibilidad... Un año más nos presenta su campaña contra el hambre. Este año con el eslogan Cambia tu vida para cambiar el mundo. Y se centra en el tema de la salud, no entendida como la ausencia de enfermedad, sino como la define la Organización Mundial de la Salud, el bienestar físico, mental y social. En Manos Unidas trata de ir al fondo de las cuestiones, ofrecer datos y perspectivas que a menudo permanecen en la sombra y que, sin embargo, muestran la relación que hay entre la pobreza del sur y nuestro modo de vida, el del norte. En este contexto ofrecemos algunos datos que pueden ser muy significativos. 8 millones de niños y niñas mueren al año por diarrea, sarampión, paludismo, neumonía y desnutrición. Enfermedades de tal fácil remedio y tal superadas en el mundo rico. Mientras en España hay un médico por cada 2.262 personas, en Bangladesh, por ejemplo, hay uno por cada 12.500. Las muertes maternas por causas que tienen que ver con el embarazo o el parto se elevan en todo el mundo a los 585.000. Pero mientras en el África subsahariana mueren 219.000 mujeres, en Europa son solo las 3.000. Esta cifra tiene que ver con el problema de la educación de las niñas. En los países subdesarrollados, donde la tasa de escolarización llega a ser menor hasta un 87%. La escasez o deficiente salubridad del agua es una grave amenaza para la calidad de vida. Esta falta de agua potable es causa directa de muchas de las enfermedades. Cada año mueren 4 millones de niños por este motivo. Existen unos 500 millones de personas que carecen de hogar y habitan en infraviviendas en ciudades de todo el mundo. Pobreza y salud guardan una estrecha relación causa-efecto que para millones de seres humanos en todo el mundo se convierte en un círculo vicioso fatal. La pobreza genera enfermedades y problemas de salud insuperables en la mayoría de los casos. La pobreza y la falta de salud son consecuencias directas de la injusticia. Y esa injusticia es también un problema nuestro al que tenemos que aportar alguna solución. Todos nuestros actos individuales influyen de alguna forma en la situación global. Cambiando nuestra vida, cambiamos de algún modo el mundo. Los proyectos que Manos Unidas realiza en el Tercer Mundo son financiados por grupos de voluntarios de toda España. Son proyectos que dan respuestas concretas a las necesidades reales de tipo agrícolas, sanitarios, educativos, sociales y de promoción de la mujer. Se trata de proyectos de desarrollo integral que terminan repercutiendo en toda la comunidad. La salud va más allá de lo sanitario, pero sin unas condiciones básicas. Es imposible el bienestar integral, personal y colectivo que entendemos por salud. Los proyectos se abarcan desde la creación y equipamiento de hospitales a programas de vacunación. En la educación se juegan los pueblos. No solo la mejora del nivel de vida, sino aspectos muy importantes de su propia identidad y de la calidad de vida en el sentido más genuino. Manos Unidas colabora en sus campañas creando y equipando centros educativos de diferentes niveles. Así como campañas de alfabetización, cursos de reciclaje, formación profesional y de adultos. El bienestar y la propia supervivencia de muchas familias de los países del tercer mundo dependen de la agricultura. En las últimas cinco campañas, Manos Unidas ha puesto en marcha regadíos, adquisición de tierras, maquinaria, semillas, apoyo a pequeñas cooperativas, capacitación de agricultores, programas de forestación y pesca, etc. A nivel social, Manos Unidas abarca trabajos de distintos frentes. Desde una perspectiva de desarrollo integral, edificación de viviendas, creación de comedores populares, carreteras, abastecimientos de agua, asistencia social, producción y suministro de energía, etc. Siempre con repercusiones en otros aspectos de la vida del grupo que los lleva adelante. Dentro de los proyectos de Manos Unidas están los de promoción de la mujer, creación de centros de promoción, talleres y cooperativas de mujeres, programas culturales, cursos de capacitación profesional, etc. Es decir, iniciativas para que las mujeres accedan a bienes materiales y al disfrute de sus derechos personales y colectivos. El mundo es la gran casa común en construcción, para 5.000 millones de personas, que necesita mucha mano de obra. Manos Unidas quiere que este año hagamos una visita a las obras para ver si nos animamos a echar una mano. Aunque no se espera finalizar la casa este año, se trabaja a destajo, con el fin de adelantar las obras para hacer la casa común más habitable para todos. Colabora en la campaña contra el hambre de Manos Unidas y recuerda, cambia tu vida para cambiar el mundo. José Iglesias, vecino de San Juan de Prendonés, cumplió el 12 de enero 100 años. No se recuerda a ninguna otra persona que haya alcanzado esa edad en la localidad. José Iglesias nació en La Veguina y llegó a Prendonés recién casado cuando contaba 32 años. Tuvo 5 hijos, de los cuales viven actualmente 3. Tiene además 5 nietos, 3 bisnietos y otros tantos tataranietos. José dedicó su vida a la agricultura y ganadería. Esporádicamente también trabajó como albañil. Nunca estuvo ingresado en un hospital ni ha padecido enfermedades de importancia. Jamás ha seguido un régimen especial de comidas. No fuma, pero sí gusta tomar un vaso de vino en las comidas. Se levanta a las 10 de la mañana, desayuna y da un pequeño paseo. Hasta hace 4 meses realizaba tareas agrícolas. El día de su cumpleaños lo pasó rodeado de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Desde la TUIT le deseamos que cumplan muchos más. Encontrar un centro escolar en el occidente asturiano que no tenga problemas estaría difícil. Las deficiencias del transporte, la falta de profesores, las bajas mal cubiertas, la falta de las infraestructuras necesarias, los recortes en el presupuesto son problemas demasiado usuales. Entre días se realizan menos horas de clase de lo estipulado. El APA en Valdés se queja de la falta de atención municipal. En Navi algunos alumnos no tienen puesta su nota debido a la baja de profesores. En Villallón hay falta de presupuesto y aulas para alguna asignatura. Siguiendo la tradición, el Instituto Márquez de Casariego de Tapia organiza el sexto concurso de fotografía. Este año en memoria del famoso y querido Súcaro. Con este concurso se pretende promover la creatividad y el ingenio de los artistas que se mueven tras la cámara fotográfica y despertar el amor a la fotografía en las personas que desconocen este campo. El concurso se compone de dos categorías. En la categoría A podrán participar todas las personas residentes en nuestro país, mientras que en la categoría B los participantes tendrán que ser estudiantes. Si usted quiere participar, envíe sus creaciones antes del 15 de marzo a la Secretaría del Instituto Márquez de Casariego. Plaza de la Constitución, número 2, Tapia de Casariego, código postal 33740, Asturias. Todas las obras recibidas se expondrán en las instalaciones del Instituto. Un jurado elegirá las tres mejores de cada categoría y recibirá sustanciosos premios. Anímese y participe. Este fin de semana empieza el carnaval. Tapia les ofrecerá el sábado a las 5 fiesta infantil, amenizada por el grupo Yepa. A continuación, gran fere isolada. Por la noche, fiesta Año 60, con la orquesta Costa Blanca. El domingo a las 4, gran desfile de carnaval. Al finalizar, fiesta con rapón y bollos preñados. A las 10 de la noche, gran baile amenizado por la orquesta Ciudad de Gijón. A la hora de la mañana, entrega de premios. El lunes, a las 5, fiesta infantil Indios y Vaqueros, con chocolate para todos. A las 10 de la noche, gran noche del oeste. Aminizada con la orquesta Fábula, con premios para los disfrazados. El martes, a las 5, fiesta infantil El Faragallín. A las 6 y media, concurso de postres caseros con presentación, entrega de premios y degustación. A las 10 de la noche, gran fiesta del Faragallón, amenizado por la orquesta Fábula, con premios a la simpatía y originalidad del disfraz. El miércoles, a las 8 de la tarde, multitudinario entierro de la sardina. Salida de la carpa y recorrido por las calles del pueblo. Se ruega luto riguroso. Al finalizar el entierro, mazaricón con queimada para todos los asistentes. La, 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 bailaré casi, para En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval La, 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 la Suena alegre el carnaval En el mundo entero ¡Gracias! Hoy les presentamos dos excelentes obras de la narrativa contemporánea El misterio de la cripta embrujada y nuestros antepasados El misterio de la cripta embrujada, escrita por Eduardo Mendoza es una parodia de la novela negra El protagonista, un recurso de un psiquiátrico se ve envuelto en una extraña historia en la que no faltan ni los crímenes ni ninguno de los otros elementos típicos del género policiaco Para solucionar este enigma y lograr su libertad tendrá que ayudarse de sus contactos en los bajos fondos barceloneses Nuestra segunda propuesta de hoy se titula Nuestros antepasados y reúne tres relatos de Ítalo Calvino que comparten su ambientación en épocas pasadas La primera de ellas se titula El vizconde de mediado y trata la vida de este vizconde que se ve truncada debido a un cañonazo que le divide física y mentalmente en dos mitades una buena y otra mala demostrando que no siempre lo bueno es preferible ni lo malo aborrecible como podría parecer a primera vista El segundo relato se llama El varón rampante y nos cuenta el cambio que provocó una reveta infantil en la vida de este varón que se subiría a un árbol y nunca más volvería a bajar La tercera de las narraciones El caballero inexistente nos describe la vida de este particular noble que no tenía mayor existencia física que su almohadura que parecía vacía contraponiéndola a la de su escudero En definitiva dos buenas lecturas para relajarse en los acontecimientos de este intenso carnaval que nos espera ¡Suscríbete al canal! Les anunciamos que se está produciendo una violenta invasión en el mundo de la música Hardcore, más música alternativa procedente de los países del norte de Europa llega ahora a España Zöderdäu 15 Una recopilación de este tipo de música que se comercializará en nuestro país El hardcore se considera un fenómeno social entre los jóvenes holandeses y alemanes Bajo la batuta de los pinchadiscos Oliver y Kevin horas del hardcore suenan y golpean los suelos cubiertos por las carpas donde se llevan a cabo multitudinarios fiestas No existen fronteras para la música No hay diferencia entre los jóvenes españoles y los alemanes a la hora de elegir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!